Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. El economista Waldo Juan Ariel Jiménez aseguró que el déficit fiscal no se ha reducido como se ha afirmado, sino que el gobierno cometió varios errores por los que el pueblo dominicano pagó 1.400 millones de pesos de intereses que pudo haber utilizado en salud. El ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo indicó que el gobierno estimó mal los ingresos porque pensó que iban a ser cerca de 110 mil millones y además se le dio un techo demasiado alto a las entidades del gobierno que no pudieron utilizar. Dijo que el pueblo dominicano estuvo pagando cerca de 1.400 millones de forma innecesaria porque se contrató una deuda para cubrir un déficit que no se realizó. Por otro lado, dijo que el tema de la deuda y el déficit fiscal no se puede politizar porque es meramente técnico. Por esa razón, el gobierno ahora está atrapado en su discurso. Pero agregó que al gobierno no le queda otra que recurrir a préstamos. El ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, reveló que fueron canceladas de esa dependencia nada más y nada menos que 4.000 personas que cobraban sin trabajar, como dice Edmundo, que eran botella o botellones. Más detalles en la siguiente información. Cuando el Partido Revolucionario Moderno se instaló en el poder en agosto del año pasado, apretó la tecla de las cancelaciones en la administración pública. El ministro de Industria y Comercio y Mipimes, Víctor Ito Bisonó, dijo en hoy mismo que en la institución se ahorra una millonada ya que limpió la nómina. El funcionario dijo que se tomaron otras medidas administrativas para continuar bajando los gastos. 4.000 y pico de personas que sencillamente tú no sabes quiénes eran, dónde localizarlas, cómo llamarlas, dónde registrarlas, cómo buscarlas. Después de tú quitar, poner, entrar, 44 millones de pesos menos mensuales. ¿Solo en nómina? Solo en nómina. Eso es, no les doy diciendo lo que se rebajó en teléfono, en alquiler de vehículos, en gasto de viaje, en una serie de cosas. En otro lado, Ito Bisonó dijo que hay muchas empresas de zonas francas interesadas en instalarse en República Dominicana. Continúan las quejas de propietarios y establecimientos comerciales, así como de vendedores informales ante el toque de queda que los obliga a cerrar a las 5 de la tarde de lunes a viernes y a las 12 del mediodía los fines de semana. Pese a que el decreto otorga tránsito a los deliveries y mensajeros hasta las 11 de la noche, comerciantes aseguran que los miembros de la policía no los dejan trabajar. Rosalba Escalante tiene la historia. El decreto 7-21 que ordena el cese de las labores comerciales a las 5 de la tarde los días de semana y a las 12 del mediodía, sábados y domingos, ha perjudicado desde el más grande hasta el más pequeño productor o comerciante. Sin embargo, el sector informal dice ser el más impactado por las medidas restrictivas contra el coronavirus, asegurando que las ventas han caído hasta en un 30%. A las 4 y a las 5 la gente ya se está recogiendo para irse para su casa, por tenerle miedo al tapón, que vaya a coger la hora y eso. La venta la afecta porque ya uno a las 3 y media, a las 4 tiene que estar recogiendo, que no es igual que anterior, que uno recogía hasta las 8 de la noche. En el caso de la avenida Duarte, una de las principales arterias comerciales de la capital, el toque de queda más temprano ha afectado incluso a los parqueadores de la zona. Ha reducido mucho la venta, yo como parqueador no pico lo mismo que picaba antes, porque la gente anda con un corredero, un ruidero y no es lo mismo que antes. En la misma situación están los colmaderos, cuyas ventas han disminuido hasta en un 50%, sumándole a esto las trabas que ponen los miembros de la Policía Nacional y los militares a los deliveries, aseguró Benjamín Olivo, administrador de la bodega Lora, en la avenida José Contreras del sector Mata Hambre en el Distrito Nacional. Bueno, a nosotros nos ha afectado sí un buen poco, y aparte de que el presidente dijo que podemos hacer delivery hasta las 11, a veces pasan algunas patrullas las autoridades y nos hacen trancar los delivery, no podemos hacer los delivery, principalmente los fines de semana. El otro día vino una unidad del COBA y nos dijo que nosotros no podíamos estar dando servicio. La disposición gubernamental afecta a vendedores de empanadas como Pedro Sánchez y propietarios de peluquerías como Alexis La Paz, quienes deben cerrar precisamente a la hora que los clientes empiezan a llegar. Esto sin contar las pérdidas de los fines de semana, días de mayor flujo de clientes. Con ese rebajo de horario la gente ya está más rápido, la gente no está igual, ya no está comprando igual, ya no ha rebajado mucho, en verdad. Los sábados y domingos, pero imagínense, cierran a las 12, no hay nada, así es, no te sabe, no hay nada aquí. ¿Y para el alquiler están sacando? No, 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 nada, 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 aquí no hay nada, nada para la comida. Estas nuevas medidas puestas en vigencia en el día de ayer permanecerán hasta el 21 de este mes. Gracias, Rosana. El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana afirmó que debe haber un equilibrio entre los importadores de productos y la producción local. Más detalles con nuestro experto en comercio internacional, Edmundo Ledesma. Diversos productores de alimentos agrícolas se han estado quejando de la lluvia de importaciones perjudicando la producción local. Ante esta situación, Antonio Cruz Roja, presidente de Conacer, pidió a las autoridades de agricultura coordinar con los productores nacionales para evitar la quiebra. En ese sentido, habría que escuchar a dos partes para decir que este tiene la razón y que el otro no lo tiene. Porque en el caso nuestro, nosotros somos tantos defensores de los productores como en un momento determinado si tenemos que decir que está bien, porque lo está haciendo bien el gobierno, lo decimos. Si no, decimos que no. Cruz Roja aclaró que no está defendiendo a ningún sector porque no es político partidista, sino que desea que los productos lleguen a bajos precios a los consumidores. Pero a veces, cuando uno habla en defensa de un sector, entonces creen que uno está del lado de ese sector. En el caso nuestro, nosotros somos apolíticos partidarios y pedimos y le solicitamos a las autoridades que escuchen a los productores, que planifiquen mejor. En el mercado local se ha estado denunciando alzas de precios y escasez de varios productos de gran demanda. Gracias a mí mismo. Francia, uno de los países que más presiona para la elaboración de una tasa Google mundial, confía que con la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, entre las muchas cosas que cambien, lo hará también la actual actitud hostil de Estados Unidos hacia la transacción internacional de las grandes plataformas comerciales. Y con esta información internacional, nos vamos a la pausa.